Sin entrenar, ¿eh? Flipas, chaval. No, no, no podía entrenar en un mes por lo del pelo. Uy, pero tío, mira, 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 pero esto, tío, ¿qué es? Pero si está trillado, tronco. Tío, ¿por qué todos se parecen tanto? El Bombas pasado, el Bombas en su primer año de gym, el Bombas antes de empezar, los Cebun del multiverso. Dicen que está así a base de estiramiento, de puro estiramiento. Tendré que cambiar mi rutina. Madre mía, ¿eh? El Cebun más elástico de la historia se viene. Cuidado, Dino. El otro día, gente, me preguntaron que qué es lo que haría si el tema de las redes sociales desapareciesen, a qué me dedicaría, de qué es lo que viviría. Pues lo tengo bastante claro. Viviría de algo que a mí me gusta y que me ha acompañado durante toda mi vida, que es el fitness y el culturismo. Por lo tanto, me formaría para ser entrenador personal. Pero como las redes no van a desaparecer, pues me dedicaría más en concreto a hacer asesoramientos online, que es con lo que comencé. Entonces, si tú estás interesado y el día de mañana quieres dedicarte a esto, te voy a contar en unos simples pasos cómo puedes hacerlo. Digamos que se podría resumir en tres, es decir, tener la titulación oficial, crecer en redes y después poder llegar a los potenciales clientes para poder ofrecerles tus servicios. Entonces, vamos con lo primero, que a lo mejor es lo que más desconocimiento tienes y es dónde me saco la titulación. Pues yo la formación te recomendaría hacer el CPE, que es el Certificado Profesional de Entrenadores, ya que es el más rápido y en tan solo un año podrías ejercer como entrenador personal 100% legalmente en España. También tienes el TSD y así ya, pues digamos, cubrirías tanto la parte de entrenamiento como la de dieta, que es el técnico superior en dietética y también podrías hacerlo con Feed Generation. Entonces, no tiene mucho más. Yo te dejo el link en la descripción para que puedas ir, descargarte el dosier, que tienen un montón de información y ya si tienes alguna duda, incluso puedes ponerte en contacto con ellos para que te resuelvan todo y pues al día de mañana, darle caña y empezar con ello. Dicho esto, te juro el video. Vamos a ir a ver al Bombitas. A ver si se deja algo del Workout porque pone Ceboom versus Navy Seals. ¡Vamos allá! Long time, ¿eh? Sin ver al Bombas. Ahí está... rapadito. Para evitar... la prueba del cabello y que salga como no natural. Tío, ¿por qué todos se parecen tanto? ¿Por qué todos se parecen tanto? O sea, quiero decir, el Bombas pasado, el Bombas... en su primer año de gym, el Bombas antes de empezar y el... y el actual. ¿Qué le ha pasado en la voz, tú? No me jodas. ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Le pillaron por los huevos o qué? ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Le bajó la texta o qué? ¿Y lo ha pasado, tío? en Walmart 2, que es súper emocionante, en Sable's Double Force. Entonces, debemos ir a repetir, vamos a rip a repetir, y luego vamos a ir con los chicos después. ¡Oh, el pequeñito ahí! ¡Revive! ¡Ah, se pega en treno! ¡Quiero verlo! Volviendo a las andadas. Primero estirando, como perrito, como perrito panzón. ¡Ostras, eh! ¡Se eriza como gato! ¡Fíjate qué brazo, macho! ¡Sin entrenar, eh! ¡Flipas, chaval! No, no, no podía entrenar en un mes por lo del pelo. Supongo que ya habrá pasado el mes. ¡Joder, pero tío! ¡Mira, mira, mira! ¿Pero esto, tío, qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Pero si está trillado, tronco! ¡Flipas, tío! No ha perdido mucho, ¿no? Ahora lo veremos. Por lo menos el punto lo mantiene. ¡No entrena, solo estira! Claro que sí, algo se ha visto, ¿no? Haciendo algún remo. ¡Hostia, pero a este tío me lo están partiendo, eh! ¡Fíjate! ¡Como muñeco lo trata! ¡Joder, tío! ¡Sí, mira qué brazaco me lleva! ¡Ostras, practicando las poses de 2024! ¡No entrena! Dice que está así a base de estiramiento, de puro estiramiento. Tendré que cambiar mi rutina. Bueno, pero ya le queda poquito, entonces. Próxima semana. Vale, pero espera, ¿alguien sabe por qué no puede entrenar? O sea, ¿por qué no puede entrenar? Porque, claro, ¿qué tiene que ver el pelo con entrenar? Es que, claro, no tengo ni idea. Valier, ha subido una foto hoy, no veas cómo está el león. El sudor. Sí, pero aquí te puedes estirar y sudas. El cebo un turco. Ahí lo tenemos. Un poquito de bandita, sí, ¿no? Un poquito de bandita, aunque sea. ¡Claro! Ya veis, a base de estiramiento y bandita elástica. Salido de prisión. Pues a ver cómo queda cebo un pelón. Claro, cuando le crezca. Vaya tela, pero ¿por qué hace eso? Explícalo. Lo mata. Aguántese, boom. Ahí vamos. Estiramiento de patita. ¿Para cuándo es chiquito Valdavia Calvo? Yo creo que nunca, Llovita. Algo, 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 algo mutocho tendría que ser para que yo me quedase rapado. Si provocas tensión en el cuerpo o cabelludo, se pueden separar los folículos. ¿Te las miras en Google, Pablo o qué? Sí. Sonaba muy a Google, la verdad. Yo sí que tengo pelazo. Hombre, fíjate. Lo único bueno. Madre mía, el boom más elástico de la historia se viene. Cuidado, Dino. El hombre de goma. El bombach. Se le volverá a caer mientras siga en ciclo. Ah, sí. Sería p***a, la verdad. Estos son los costes que no te meten en la prepa. El ponerte pelo. Vale. Pero es que al final esto Esto digo yo Esto solamente sirve Si lo mantienes en el tiempo Quiero decir Esto al final Si lo dejas de hacer Valió madre A lo mejor lo hace Pues bueno Porque es lo único Que puede hacer Juega el brazo chaval Pues ya estaría La clase de yoga Para esto quedó El 5 veces por Bien, estamos en ReLive Tengo que traer a los niños De vuelta a la vida Me traer a los niños Y me traer a las células Así que estoy orgullo de eso Sabes que estoy obsesado Con mis células Están haciendo mucho Los últimos años Pero estoy tratando Recover y Heal todo Así que estamos Haciendo un ejercicio Haciendo un poco de lift Haciendo un poco de hip Haciendo un poco de hip Haciendo un poco Haciendo un poco de Lo que tengo que hacer Mucho de lo que Pero vamos a hacer Un poco de comida Y vamos a ir a la ranger Después de esto Así que nos vemos Bien, no Les saludos y tal ¿Y esto qué es? Esto es para Para su marca, ¿no? A ver, carmitas Llevan Que se pasen clase Que esta season Está dura Menos mal que ya Nerfearon Las duales Tío Cago en la hostia De un tiro Que te bajaban ¿Cómo? ¿La MP7? Fíjate Vaya Vaya mierda De mira La ha puesto, ¿no? Esa es la doble La doble mira, ¿no? Bueno, a ver Hostia Le falta un poquito De movement, ¿eh? De bomba Un poquito El like Cancel Body hub A ver Va cambiando ahí Spameando El botón de cambio De arma Apuntando a dinosaurio Mensajito para Dino Le ha dicho 1v1 en Sidmen Ya que no me gana Sentarima Pues ¿Y este qué hace? ¿Cuál era esa? Me suena Tío ¿Esa cuál es, chicos? La M4 No, no Mira Va con el supresor De fogonazos Mira Silenciador chiquito Bueno, realmente Este no es el silenciador ¿No? Porque tiene estas movidas Por aquí ¿Cuál sería? Joder, ¿este cuál era, tío? ¿El compensador era? No El compensador no era Bueno, vamos a dejarnos De varitas ¿Qué es lo siguiente? A un podcast Con la bebida Boom Los tebun del multiverso Esos eran los otros, tío Ahí en Fíjate las chancletas Que lleva, ¿eh? De otaku ¿Se viste como tu padre? Sí, claro A ver Boom siempre va con el look Con el look de padre Sí, 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 sí Te voy a dar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me wonder what that would be like in the training aspect. It's all about it. To be able to build that mind muscle connection perfectly. So whatever movement you're doing, you're contracting the muscle exactly how it needs to be. It's like, once you nail that, it's just, you're good. I think a lot has to do with your confidence, man. Being able to grab and move, like grab that 100, like today, or like even getting him into pull-ups when we first started, man. He couldn't even get his arms overhead. So that confidence of being able to just grab something. It's all about my muscle connection. Toma nota. La verdad que no tengo idea de quién hizo este pavo, eh? Vamos a adelantar un poquito. Día de shooting. Fíjate, el perrete, el mejor. Me lo hagas. I don't know if you keep those arms. ¿Qué es eso? Un pin. Lo has hecho bien Trebún. Un pin, chaval. Me? I'll be 260, then. Definitely going down, Tren. I'm sure. D.D. is going to come back Shren. I think he's screwed every damn thing. He started Shren. Yo, what's up, baby? El siguiente es el entreno ya, eh. Pero hasta luego, nos vemos luego.